Lo malo que tiene el Sear es que es grande como él solo. Lo malo que tiene el Sear es que es grande como él solo, macho. Entrenarlo es un porculo. Si me vieses con la yegua, que es un poquito más grande incluso. Eso no se lo diga, sabía que todavía duermo en el sofá. No se lo diga. Perfecto. Dame un segundito. Si, perfecto. Vale, acompáñame dentro y te doy los papeles. Ok. Tener cuidado que tiene muy mala hostia a los Sears. Quien se coloque detrás a lo mejor recibe la costa de su vida. Chul. Perfecto. Perfecto. Aquí lo tienes pues. Vale, muchas gracias. Ahora vamos a lo importante. Sí, dime. Muchas gracias, de verdad. Que encima últimamente estamos los establos que nos comemos entre otros. Porque si no, cualquier cosa que necesites. Sí, además quitándote más establos ahora tienes una boca más que alimentar. No, ya, ya, ya. Si lo sé. ¿Qué te iba a decir? Estaba hablando con Finn y con Katherine sobre venderos a vosotros directamente el Eno. Bueno, no sé en qué ha quedado la cosa. Para si en algún momento me lo puedes confirmar tú que tienes un trato más cercano. Sí, les preguntaré a ver qué tal, pero seguramente quien te lo confirmen sean ellos. Porque hoy no pincho ni corto, ¿sabes? No, sí lo sé, sí lo sé. Te puedo informar de lo que me digan ellos, pero poco más. Claro, a eso es a lo que me refiero. En plan, tu pregunta, porque es que lo hablamos un poco por encima. Porque no sé si estás informado. Ya, prepárate que están robando el banco desde el 90. No me jones. Bueno, sí, no te preocupes. Chao. No te preocupes. Ahí enfrente. Que no puedo faltar el caballo. Ha explotado algo. Que no puedo. ¿Cómo que no puedes? Sí, no. Está... Bienvenidos a vuestro primer atraso. Yo me quedaría un poco lejos por si acaso. Me tengo que ir a cambiar. Sí, tranqui, tranqui, tranqui. No sé, puede meter un flechazo entre el frente, entre... No. No, no, nosotros no podemos meterlo. Le va a avisar este hombre porque es muy tonto. Nos ha dado cuenta de que ahí se cambia la ropa. Bueno. Yo lo que tengo claro es que mi problema no es. Y también tengo claro que como me queda aquí, lo más probable es que recibamos un tiro. Así que mejor vamos para adentro. Vale. Que ya he tenido malas experiencias con eso. Eh... Voy a cerrar la puerta del establo, por si acaso. Ya, ya. Ya, ya. ¿Qué tal me veo de encima de un shire? Eh... Pues mira, si quieres te presento a la yegua y la prueba. Es más grande, ¿no? Es un poquito más grande. Porque es... El... 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 Vale Te aconsejo que si te montas Montate rápido Porque es que los sirias Se ponen muy nerviosos Ostias Me veo un poco minio A ver Es que te has feo con lo que diga Parece un niño de 3 años Montar un Lamborghini ¿Un qué? Hijo de puta ¿Cómo? Un niño de 3 años Montar un Lamborghini ¿El qué? ¿Pero qué es un Lamborghini? Claro Un tractor ¿Qué es un tractor? Pues lo que estábamos hablando Que yo quiero Un caballo con la eficiencia que me da mi yegua Vale 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 A ver Tengo Es que claro Los más así Interesantes Tengo trotones Te puedo Y voy a decir Te lo puedo dar a probar Pero Están atracando El banco del pueblo Con lo cual A lo mejor Te dejo probarlo Pero un poco más tarde Sí, sí Pero yo quiero un caballo Que se vea grande A ver ¿Cómo de grande? Tocho Soy un tío grande Coño Bueno, ya, ya, ya Pero O sea, por eso te digo Grande estilo Sire O grande estilo O como Sí, así Un estilo así Pero barato A ver Te lo puedo mirar En un momento Creo recordar Que los de Ardenas Tampoco son Que más o menos Son igual de altos Más o menos Un poquito menos Pero Te lo miro en un momento A ver Que guay Yo te quiero mucho Pero Vete un poco a pastar Que ocupas mucho espacio Mira Te voy a enseñar la mía Vale Además la mía No la he encontrado A la venta En ningún sitio Me entiendo Me la vendió Un chico Que llevaba mucho tiempo Aquí en la ciudad Y la compró De los primeros caballos Que tuvo Y La verdad que Tiene un aguante Y Unas cosas que no He visto en otro caballo Pues ya te digo Te puedo mirar El trotón Para que te hagas A la idea El trotón Es un poco más grande De hecho Te voy a Ayudar con el trotón Y me dices Que opinas Vale Ya directamente Ok Pero quieres montar La yegua Para que vea Lo que aguanta Y eso Si Si A ver Y me parece Que estás sin entregar Eh Hostia Pues aguanta Joder Puta Llego Eh Joder Hostias Después yo te decía Me sorprende Me sorprende la mula Me sorprende La verdad Me ha dejado Bastante Ojiplático Ya te digo Ella va con el caballo Y yo con Con la mula Y no tiene Que cojones Ni a cogerme Ni Aguantar Lo que aguante A ver Y este es chiquitete Para que Por si lo quieres ver No Es Gran cosa Espérate Que a lo mejor Te puedo sorprender Eh A ver Puede ser Que sea Un no cota No tengo ni idea Si ¿Verdad? Ah El de ella Si Mira Si Te presento Te presentas La posible pareja Espérate Es que tengo a los dos Es que tengo Literalmente Tengo Uno muy parecido A ese Y a su respectiva Pareja ¿Vaya? Pero la pregunta es Pero la pregunta es ¿Te ha dado? ¿Pero cuál? Ay que me ha dejado sin sombrero Ay Ay que hostia Oye Oye creo Me da a mi Que Que hay un problema Oye Entonces me estáis diciendo en serio Que Ay Yo no Eso te voy a decir yo Mételo Mételo en la cuadra ¿Ya está adentro? Eh Si Creo que me he cargado sin querer una luz No pasa nada Ya está encerrado Ay Que galleta me ha pegado Ay Va pues Pues ahora si te miro el tema de Vale Ay Ay Que poco espacio Eh Me voy por aquí Este es el trotón americano Eh No me acuerdo si está Ahora mismo Entrenado Eso sí Debería Pero no me hagan mucho caso Eh Súbete a ver Que te parece Lo bueno que tiene este Es que nos asusta Con casi nada Uy 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 Recuerda que está cerrado Por seguridad Este es el que te estoy diciendo Que te puedo dejar a probar A ver que te parece Chicos Sí Soy yo Tomás Ya se puede abrir Eh no Hay alguna gente ahí dentro No aquí dentro no Ninguno de los míos Eh no Estamos simplemente Los tres que has visto antes ¿Por? Vale Vale No porque No encuentro a Ekaid Por eso digo Vale Estaba por aquí Pues que va que va En cuanto hemos visto La situación Hemos cerrado con llave Vale vale No salgáis hasta que Nos digamos Si no te preocupes Gracias Nada Esta gente no la ha pensado bien Ha dicho que no salgamos Hasta que nos lo digan Y si la cascan ¿Quién nos lo dice? Yo no me he quedado aquí hasta mañana Ya A ver Es que el caso De que la casquen Si salimos La cascamos nosotros ¿Hay comida aquí por lo menos? ¿Y como como? Si eh no 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 Comida ahí Comida ahí No os preocupéis Yo tengo una buena puntería No no Si yo también Pero De hecho Si que me interesa Saber quienes son Los que están atacando Tanto Más que nada Porque Tu sabes El típico momento En el que Tienes un repertorio Muy grande de Eno Y todos los días se acaba Si Pero te lo pagan ¿no? Si si Obviamente me lo pagan Porque está en la tienda Pero El caso está Que Tengo la teoría De que Son Los atracadores Los propios atracadores Los que están gastando todo Para que los agentes No tengan Eno Bueno Es buen negocio Eh No 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 Escucha Si a mi me sale rentable Por eso Que atraque Porque Tengo A los agentes Que me lo compran Por separado A los malos Que me lo compran Directamente Y digo Oye El próximo Yo que se Me lo van a Comprar Por Por tranvías Es por el tren Está bien la verdad Si Porque diariamente Se saca un dinero interesante La verdad Es un negocio neutro Saca dinero de ambas partes No si si Eso si Pues ya os digo Últimamente Últimamente Es que está El condado Un poco Un poco tenso Con Según que cosas Voy a mandar A ver A ver Porque se está moviendo Me va a pegar otra hostia Si 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 Yo ¡Hostia! Bueno Todo bien Que caballo más raro ¿A quién le ha pegado? A mi casi me arrolla Pero Espérate Ah bueno Cariño Tanto miedo tenías Para cerrarte ahí Después de la yo ya Que me ha pegado Anterior Pues También te digo Vaya Vaya mala pata Que justo Cuando venís Hay un puto traco Bueno Bueno Estéis a tiempo De mirar Caballos Por si os interesa Alguno Yo te haría Un intercambio Porque no tengo Ni un duro Pero A ver Es el tuyo Concretamente Encima no es barato No no Me costó 200 Por eso digo El El no El no Cota se puede intercambiar Por el trotón De hecho Que tienen el mismo precio Bueno La cosa Yo me he montado Y eso Pero No sé si aguantará Lo mismo que mi Que mi yegua No lo sé Bueno Que la mula No lo sé Eso quiero Eso habría que comprobarlo De la forma que lo iba a comprobar Antes de que atracase En el puto banco Es que La mula que tengo yo Es una pasada Porque hay una recta Aquí en Valentine Que llega prácticamente A la petrolera Que es la que uso yo Para comprar caballos La resistencia Y todo esto Oye ¿Tú habías visto alguna vez Una mula como la mía? Eh no La verdad es que no De hecho Cuando me has dicho Que llevabas una mula Lo primero que pensé Es joder Pobrecito Que se cansan rápido De repente Sí, sí Los cojones Diría mi caballo Que va detrás de él Y nada Le doy tres vueltas A los caballos Claro Y de repente Veo tremenda mula Y digo Pero ¿Qué cojones? Yo busco algo Que sea un poco más grande Sí, por eso te he dicho Lo del trotón Porque el trotón Es un poco más grande Es literalmente El caballo Que le acabo de enseñar Claro Este ¿Lo tienes de más colores? Eh ¿Sabes el punto? Claro Lo tiene en rosa Lo tiene en verde En azul ¿Sabes el punto? Dime Que si no fuese Por la liada Que os he comentado Al principio Cuando habéis llegado Tendría más colores Porque estaba Estaba consiguiendo Ese mismo día Que ocurrió Vaya por Dios Claro Iba a tener Uno negro Uno rojizo Y uno tirando más Como color arena Entonces Este marroncito negro El rojizo Ese Con el cobre Ese que lo llaman Eh Sí Ese Ahora mismo tengo este Te iba a decir Algo Que se me ha pasado Yo es que quiero uno Con las características Que tiene mi mula Pero Tocho Claro Es que Es que Sería Un ¿Me puedes? Voy a Voy a hacer una cosa Voy a intentar Más o menos Memorizar